marcha atrás. Ojalá y a partir del estado de alarma, de la supresión del estado de alarma, no haya una ola nueva en España o una ola importante en España. Ya sé que ola de la que hablamos se escribe de manera distinta, pero desde luego si hubiera una gran ola, políticamente a algunos les puede suponer un adiós, porque realmente sabemos que toda decisión o toda gestión que hagan las administraciones públicas comportan una responsabilidad.